Música No, ni es cielo ni es azul, ni es cielo nunca luz, ni es cielo nunca luz, ni es cielo nunca luz. Tú compras el camin y el pote de humo que tiembla en tus mejillas, lo que has cometido para llenar de amor tu mar para las sillas. Música Es timida y fatal, te arreglas el dolor, después de sollo salir, lo sabrás un día de un día despertar sin fe ni maquillaje. Ya hay mi vista para el viaje que me cierre hasta el dolor. Música 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 Música